CRIADERO DE BETAS, REPÚBLICA DOMINICANA Os dejo un mini reportaje sobre la cría de betas en la República Dominicana. Primero comentar para los que no sepáis que en la República Dominicana es muy típico las peleas de betas. Por eso casi toda la gente que cría, cría los llamados pitbulls para nosotros los placat. El primer criadero que visite es de un chico llamado Manu, está ubicado en la capital de la República, Santo Domingo. Él solo se dedica a criar placat para pelea. No busca estética como nosotros sino más bien fuerza y tamaño. Las instalaciones son sencillas pero prácticas. Tiene varias cubetas con los machos seleccionados para la cría. En algunas hay machos solos, en otras machos con su pareja, esperando a la cría. Los cubos están cubiertos de una tela para dar sombra ya que en Santo Domingo el sol pica con mucha rabia. Aparte de los cubos tiene barriles y bañeras viejas por todo el tejado se su casa donde distribuye las crías. Las hembras, tiene centenares de betas. La alimentación para los adultos y alevines más crecidos es hígado de pollo picado en un mismo colador. Simplemente se prensa en el colador y lo que sale por debajo se le da a los peces. A las crías les da da piña que cría en una bañera con agua del grifo a la que echa sangre de un matadero. Eso sal a el agua. Yo vi el tamaño de los bichos y es increíble. Aunque el criadero tiene un buen número de peces, no me quedé satisfecho al 100% yo buscaba algo más. Algo más organizado y más profesional, por eso decidí de ir a ver a Pedro. Algunos lo conoceréis de este foro con el nombre de Lord Pippen. Él es nacido en China pero mudado hace 20 años a un pueblo del interior del país, Santiago. Así que hable con él, cogí un coche y me fui a verlo. Os dejo estas instantáneas del viaje. Empezaremos con una panorámica de una parte del criadero. Bueno como podéis ver nada que ver, con el otro, solo entrar empecé a babear y todavía lo estoy haciendo. Pedro a diferencia de Manu sí que cría todas las variedades. Aunque reconoce que las que tienen más salida son los pica para pelea, él sí que cría vetas para el lujo. Para empezar tenemos varias cubetas con parejas, esperando puestas. Aquí una pareja de dragón rojo HMPK. Una vez van saliendo puestas las va pasando a los recintos de obra. En uno mismo puede albergar varias puestas distintas. Cada uno tiene agua independiente de los demás y se suele cambiar una vez por mes. Flora lenteja de agua, lechuga de agua y otra planta que no me acuerdo del nombre. Los peques son alimentados con artemia y a medida que van creciendo, hígado de pollo. A medida que van creciendo se van pasando a las cubetas de engorde. Algunas de ellas son exclusivas para las hembras adultas. Luego los adultos se separan, las hembras en cubetas y los machos en potes. Aunque parezca que los peces están en malas condiciones, tengo que decir que su salud es impresionante y su estado excepcional. Supongo que aunque nosotros tengamos una excesiva preocupación por el estado del agua, en ciertos casos y ciertos sitios es bastante más complicado de llevar a cabo y sin duda los animales terminan. Por adaptarse a las condiciones que les ofrecemos. Bueno como os dije hace algún tiempo nos desplazamos a conocer algo más sobre el amigo Joe Pichardo de República Dominicana. Para ellos el beta es una parte más de su cultura. Joe me cuenta que desde pequeños ya van teniendo y seleccionando sus betitas destinados para la pelea. No soy partidario de las peleas pero si de los betas y mucho. Por lo que no os mostraré imágenes de pelas pero si de peces. En las calles, me comenta Joe, se reúnen para hacer peleas de betas desde jóvenes hasta mayores del lugar formados y criados con la cultura. Beta en su sangre. Me comenta que allí sobre todo se cría el beta fight, beta de pelea. Para nosotros el placat de siempre pero con algo más de agresividad. El amigo Joe y yo os enseñaremos algo más sobre su criadero y alguno de sus peces. Y alguna foto de él por si alguien se decide a pasar por R Dominicana de vacaciones y sepa quién es por si se da el caso. Las dos primeras fotos son de Joe Pichardo y las dos posteriores de algunos amigos de Joe que lo ayudan en el. El criadero para poder sacar el mayor número de betas y para la selección de los mismos. Como podemos ver la forma de cría y mantenimiento del beta es muy parecido al de los tailandeses y sus. Instalaciones cubos, cubetas, etc. Al aire libre y con algo de lechuga de agua o en detrimento alguna planta flotante. Bueno un saludo a todos y en especial a Joe por el trato y la rápida disposición a mostrar algunas fotos de. Sus peces e instalaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.